No puede ser, no puedo entender Por qué las cosas van A dónde dicen los demás Que las mentiras hablen Que digan algo que no quiero saber Y que duelen desde ayer Y es que he decidido ser Un motivo más que una razón Para desarmar su relación Quiero largarme y no ver nunca más Lo que pasó Qué injusto es Mirar las cicatrices que han dejado en mí Las cosas que hacen de mi lo que soy Un infeliz y que nunca quise ser Y ahora soy así Y es que he decidido ser Un motivo más que una razón Para desarmar su relación Quiero largarme y no ver nunca más Lo que pasó Lo que pasó Y es que he decidido ser Un motivo más que una razón Para desarmar su relación Quiero largarme y no ver nunca más Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Un motivo más que sólo Lo que pasó Lo que pasó